3, 2, 1 Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach A ver, me encuentro en un nuevo clan Voy a salir dentro de un ratito ya Estoy en Cuba 100% ¿Vale? Y bueno, están practicando Bastante con zucas aquí Y nada, vamos a ver Un par de ataques que han hecho En una base En dioxina, que luego Luego entraré yo, ¿vale? Voy a poner los ataques que han hecho Hasta ahora, a ver, dioxina Aquí el primero Ragnar A ver qué ataque ha hecho Ragnar Vamos a ver Bueno, pues El primer ataque ha sido Para ir a quitar los lanzallamas De la izquierda del núcleo Lo voy a acelerar un poquito A ver si quita las dos A ver si los dos lanzallamas Corta Quita bombas Muy bien Y ahora qué Vale Ahora supongo que como ya no tiene energía Pues aquí delante Aquí delante y bueno Al menos quitar el lanzallamas Y algún morterillo y tal Bien, bueno Un ataque Ataque estratégico Para abrir hueco Para los siguientes Bien Vamos a ver el segundo ataque Ah, no sé si lo he dicho Estamos haciendo fortaleza ¿Vale? Vale Pues el segundo ataque Aquí Dorado También con matones y zucas Y vamos a ver qué ha hecho Desembarca todo de golpe ahí Y... Y... Pues... Voy a... A mirar de entrar yo Llevo topadas algunas estatuas Voy a mirarlo para... Dos de daño y dos de energía ¿Vale? Vale Pues vamos a ver la base como está Bueno, pues en principio Hay dos bombitas Que quitaré ¿Vale? Ya que el... Mi intención es Irme al núcleo Y meterle al núcleo Bien Pues eso Quitaré las dos bombitas Primero voy a tirar una bengala Aquí A la izquierda Del lanzacohetes este Entre el lanzacohetes y la esquina Y de ahí ya Me iré a colocar Pues... Más o menos A las siete Del núcleo ¿Vale? No sé si me entendéis En el lado de la pared Si os imagináis que El medio sería en las nueve Pues entre las siete Y las ocho Por ahí Más o menos Bueno Pues... Eh... Voy a avisarlos de que voy a atacar A ver qué tal Vale Bueno Pues... Pues nada Vamos para allá Concentración, eh Que me... A ver Espera Pienso un momento Paralizador, paralizador, paralizador Con la bengala en el núcleo antes Y luego bichos Y lo que me vaya dando A ver si me da Cuánto tiene esto de salud Un millón ciento noventa y tres Bueno Pues nada Voy para allá Venga A la Taki Lo he dicho Primero quito las dos bombitas Estas de aquí en medio Esta y esta Pum pum Vale Y ahora Desembarco Venga A la izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Esto ya lo hago Lo pongo para aquí Y bengala A ver si más o menos Van juntas Tiro un humo por ahí Y otro humo ahí Bien Otro humo aquí Y el siguiente ya Para la esquina Vale Venga Alita ya Donde os he dicho Y ya Dos humos Bien De momento he llegado Y ahora ya aquí Aquí es velocidad Venga Al núcleo Paralizo 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 Uy Bichos 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 Y paralizo Bueno Liquidado Hostia he perdido muy pocas A ver Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No me Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Dieciocho Diecinueve 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 Veinte Uy Por una Ah no Claro Que tengo otra lancha Que he subido Ahora tengo el azúcar Más Vale Pues Pues nada Dioxina Tres ataques Bueno pues Si lo pensáis Se podía haber hecho En dos O sea El segundo ataque Si no hubiese entrado Yo creo que la tiraba también Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Fortaleza En dos Tres ataques Tres Vale Espero que os haya gustado Y hasta la próxima